Es una mañana de mucho movimiento en las calles de Sollapango. El comercio característico de la zona está en su pleno desarrollo. Los peatones transitan a un paso acelerado, ya que aseguran la criminalidad que vive el país les obliga a no confiarse. Tenemos que andar de una manera bien expectativa, cuidando la espalda o cualquier cosa, aunque no debamos nada, pero siempre tenemos que andar a la defensiva, por la delincuencia. Recorrimos varias colonias, entre ellas Las Margaritas, donde la mayoría de habitantes se niega a hablar por temor. Otros con la promesa de guardar su identidad cuentan sus experiencias. Uno viene aquí a esperar el bus y uno sabe si lo van a dejar hasta si en su pasaje. Pero le digo porque el lugar se ve tranquilo, pero la realidad no es esa. ¿Y todos saben quiénes son? Sí, la mayoría sabe porque quiénes son, pero como hay que estar callado mejor. Porque si uno dice algo, ya le tronó. En el recorrido por el centro de Sollapango y colonias como La Guadalupe y Las Margaritas, no vimos ninguna patrulla o grupo de policías brindando seguridad. ¿Esperan ustedes ver más presencia de policía? Ajá, sí, porque no se ve. Los fines de semana no se ven. A ver por qué va. Por el pueblo, porque ya estamos cansados de tanta violencia, tanta muerte, tanto luto, ¿verdad? Ya el pueblo salvadoreño quiere descansar sobre eso. La población dice que tiene grandes expectativas que se tomen acciones para recobrar la paz. La mayoría de la población coincide que la recuperación de los territorios y reforzar la seguridad en los espacios públicos tiene que ser una prioridad para las nuevas autoridades. Gabriela Sosa, Meganoticias 19.